Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada ocho días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. Y ahora desde la Dirección de Investigación Criminal e Interpol saludamos la presencia del señor Coronel Edwin Villota Romo, él es el subdirector de esta unidad policial. Bienvenido a Nuestros Héroes, el señor Coronel Villota. Muchas gracias Fernando por esta importante invitación. Ya mientras desarrollamos los temas de lo que tiene que ver con esta unidad tan importante en la Policía Nacional de los Colombianos, veamos como estamos en el año del Bicentenario esta historia de Atanasio Girardot, uno de nuestros héroes. Coronel Manuel Atanasio Girardot Díaz nació en Medellín en 1791 y murió en el Cerro de Bárbula el 30 de septiembre de 1813 durante una batalla cerca de Valencia, estado de Jarabobo, en Venezuela. Girardot se unió a Bolívar en la campaña libertadora y combatió en Trujillo, Mérida y Caracas. En su honor llevan su nombre el Estadio Atanasio Girardot en Medellín, varias ciudades y también municipios, lo mismo que colegios. Fue célebre por sus hazañas contra el dominio español y propendió siempre porque hubiese una buena comunicación y seguridad entre las ciudades. Esta característica lo conecta perfectamente con el tema que presentamos hoy en Nuestros Héroes, ciberseguridad. Señor Coronel Villota, ya entrando en materia, ¿qué es la Dijín Interpol? Es una unidad muy importante en la Policía Nacional que trabaja de una manera muy intensa con usted en la subdirección que lleva ya 30 años en la Policía. Así es, próxima a cumplir, Fernando, 30 años en nuestra gloriosa institución y pues gran parte de ello lo hemos vivido, muchas experiencias en nuestra Dijín. Es por ello que podemos decir que la Dijín es la unidad operativa del nivel estratégico de la Policía Nacional, reconocida como el organismo líder en investigación criminal, que cuenta con hombres y mujeres llenos de valores, disciplina, compromiso, perseverancia, ética, personas honestas, dignas prácticamente de ser policías, los mejores seleccionados, para cumplir cabalmente unas tareas bien importantes en coadyuvar la administración de justicia y por ello prácticamente llevar de una u otra manera alegría también a aquellos colombianos que han sufrido de las dolencias del crimen. El siguiente informe nos complementa lo que acertadamente nos acaba de informar el coronel Villota. Adaptarse al cambio para enfrentar con éxito la delincuencia en el ciberespacio ha sido uno de los principales logros de la Policía Nacional. Un ciberpolicía es un funcionario destacado con conocimientos especializados, encargado de la atención de incidentes cibernéticos y todos los delitos que utiliza en el Internet como fin o como medio. Actualmente muchas actividades cotidianas han migrado al ciberespacio, por ende se ha requerido de una unidad especializada capaz de enfrentar los nuevos fenómenos delincuenciales que allí intervienen. Más allá del cumplimiento del deber, el personal de Dijín Interpol sobresale por su profesionalismo al momento de cumplir con su misión. Realmente es una sensación muy satisfactoria a nivel profesional, a nivel personal, todo lo que me ha permitido la institución compartir experiencias con policías de diferentes países, poder compartir con las guías que nos aportan diferentes agencias que podemos poner en práctica, que cada vez más entendemos que el ciberespacio es un fenómeno que no solamente afecta a Colombia, sino que muchos países son víctimas de este flagelo y por ende poder compartir todas estas experiencias y a su vez potencializar y referenciar a la ciudadanía en las nuevas tendencias que generalmente migran desde los países donde inician estas tendencias y se adaptan al medio colombiano o al medio creyoso. Volvemos a la Dijín Interpol con el señor coronel Edwin Villota, él es el subdirector de esta unidad policial. ¿Cómo funciona, señor coronel? Para cumplir nuestra misión desarrollamos cuatro procesos. Dentro de ellos están enmarcados el más fundamental que es desarrollar investigación judicial. Esto, digamos, apoyando directamente a la administración de justicia, llámese a los fiscales directamente, a la justicia penal militar también, que de una u otra manera adquieren nuestros servicios, desarrollamos la investigación criminalística. Desde el contexto técnico-científico contamos con peritos que de una u otra manera han venido desarrollando sus capacidades y poniendo en conocimiento o en práctica toda esa serie de capacitaciones que han recibido. Hacemos referencia en identificación humana, por ejemplo. Tenemos profesionales de las ciencias prácticamente en trabajar en nuestro laboratorio de ADN, la genética forense. El siguiente informe nos complementa a lo que acertadamente nos ha dicho el señor subdirector de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Así como el mundo ha progresado tecnológicamente, los delincuentes también lo han hecho en el ciberespacio y ello ha llevado a la policía a ponerse a tono para enfrentar con éxito todas las modalidades de delincuencia que se registran en la red. El Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia C4 es la evolución del Centro Cibernético Policial, la evolución del CAI virtual. Hoy en día los ciudadanos tienen a disposición un grupo especializado de la Policía Nacional para atender los eventos e incidentes que afecten la seguridad ciudadana en el ciberespacio. Aquí la policía está concentrando todos los esfuerzos institucionales en la Dirección de Protección y Servicios Especiales a través de la Policía de Infancia y Adolescencia, a través de la Dirección de Inteligencia, la Oficina de Telemática, la Dirección Antisecuestro y Antidestorsión y por último la Policía Fiscal y Advanera. Todos estamos trabajando en conjunto, uniendo esfuerzos para poder darle respuesta al ciudadano en aquellos fenómenos en los que estén afectando la información y los datos. Permanentemente los efectivos cibernéticos de la IGIN Interpol están monitoreando su página web, el CAI virtual, así como todas las redes sociales de la institución a la espera de denuncias e información sospechosa que la comunidad ponga en su conocimiento. Hay una actividad que es propia de la policía que es el patrullaje. Aquí lo que realizamos es un patrullaje en el ámbito cibernético. Los ciberpolicías realizan una actividad que hemos denominado el ciberpatrullaje. Aquí lo que estamos es previniendo y alertando cualquier actividad maliciosa, sospechosa o cualquier alteración en materia de convivencia y seguridad ciudadana que pueda estar afectando a los colombianos, poniéndolos en conocimiento de la autoridad, alertando y previniendo para que los ciudadanos no caigan en los delitos de estafa, hurto por medios informáticos, abusos a través de internet, afectación a nuestros niños, niñas y adolescentes y por supuesto en materia de los delitos de alta tecnología que son los delitos que más han estado evolucionando y que hoy en día afectan el dinero, las finanzas de los colombianos. Como la policía no podía estar ausente de los desarrollos tecnológicos de hoy en día, veamos el siguiente informe que nos habla de lo que es el CAI virtual. Con una poderosa fortaleza cuenta la Policía Nacional en su interacción con la comunidad a través del ciberespacio, gracias al CAI virtual, donde la ciudadanía acude cada vez que ha sido víctima o tenga sospecha de actividades delincuenciales en internet. El CAI virtual es un servicio 24-7 que ha destinado a la Policía Nacional para la atención de incidentes cibernéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona con acceso a internet, desde su tablet, desde su teléfono celular o desde cualquier computador, puede conectarse las 24 horas del día a los 7 horas de la semana con un ciberpolicía que va a estar presto para atender cualquier situación que se le presente en el ciberespacio. Por lo general se presentan muchos temas con redes sociales, con temas de estafas y digamos que ahí está este ciberpolicía presto para poder asesorarlo frente a cualquier situación que se le pueda presentar. Es mejor preguntar antes de caer en las manos de los ciberdelincuentes y para eso es precisamente este servicio. Vamos a hacer un corte y ya regresamos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. La ciencia forense, señor Coronel y señores televidentes, se ha puesto al servicio de la lucha contra el crimen y por supuesto ahí tampoco en este escenario la policía podría quedarse atrás. ¿Cómo es el tema de la informática forense? Bueno, el laboratorio de informática forense es uno de los componentes de nuestro centro cibernético policial C4. En ellos como tal lo que hacemos es analizar desde un contexto técnico-científico todas aquellas evidencias digitales que de una u otra manera se pueden recolectar en diferentes procedimientos que la policía judicial desarrolla. Por decir algo, computadores, trabajamos sus CPUs directamente, traemos también los equipos terminales móviles o celulares como tal que podemos de una u otra manera tener como evidencia dentro de un proceso criminal y en ello como tal también desarrollamos bajo unos protocolos, obtenemos toda esa información que contienen estos dispositivos y así poder utilizar la que realmente es útil por una investigación y llevarlo a los estados judiciales. El siguiente informe nos complementa lo que acertadamente nos ha dicho el señor subdirector de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Otra de las herramientas con que cuenta el centro cibernético policial es el laboratorio de informática forense, en el cual se cumplen a cabalidad exigentes protocolos sobre el cuidado de la cadena de custodia de pruebas periciales que la comunidad pone en conocimiento de la institución a través del CAI virtual. El laboratorio de informática forense de la IJIN es el grupo élite especializado encargado de realizar todo lo que es el tratamiento y análisis de la evidencia digital. Cuando hablamos de evidencia digital hacemos referencia a aquellos elementos materiales probatorios que son objeto de estudios y almacenan todo tipo de información digital. El laboratorio de informática forense trabaja en cuatro frentes, todos orientados a llenar las expectativas de la comunidad. Inicialmente tenemos todo lo que es tratamiento de dispositivos terminales móviles, todo lo que son los celulares, donde tenemos en cuenta que casi el 80% de los elementos materiales probatorios que no son allegados al laboratorio, pues son estos elementos. Asimismo realizamos lo que es el tratamiento y análisis de imágenes forenses. ¿Qué es esto? Realizar una copia idéntica, exacta, de todos aquellos dispositivos que almacenan información con el fin de que nos permita realizar un estudio específico, que nos permita llegar a establecer las conductas, establecer información, establecer todo tipo de características que nos son solicitadas. Como tercer punto, nosotros tenemos lo que es el análisis de información extraída de bases de datos o lo que es el análisis de big data, aquella información que viene estructurada, que permite al perito establecer diferentes conductas que son muy relevantes en las diferentes investigaciones que se llevan. También tenemos lo que es el análisis de software malicioso o malware, donde a comienzos del año, específicamente en mayo, se hace el lanzamiento oficial del laboratorio de análisis de malware. Funcionarios especializados con las diferentes certificaciones, equipos han permitido o han realizado lo que es el análisis de tipo estático y dinámico de todas las muestras de software que nos son allegadas al laboratorio. Como complemento a este informe sobre el laboratorio de informática forense, señor Coronel, tienen también una sala en donde se analiza cómo ingresan los virus a los teléfonos celulares. ¿Cómo es esta sala? ¿Qué funciona? Es una adquisición que vamos prácticamente a la vanguardia de la tecnología y cómo se desarrolla todas esas herramientas. Así como existe el mal, también tienen que haber las vacunas para el bien. Y con ello, como tal, tenemos nuestra sala de análisis de código malicioso. En ella, como tal, lo que llevamos son especialmente todos aquellos equipos que de una otra manera permanentemente están expuestos a la red. Y en la red como tal también son propicios para poder infectarlos. Allí prácticamente a través de un software, ya, analizamos todo el tema de malware. En ello como tal, lo que buscamos es ver si ese equipo ha sido infectado. ¿Cómo se infecta ese tipo de, digamos, un celular de cualquier ciudadano? A través, digamos, de una conexión a una red Wi-Fi que no es conocida. Y en ello inmediatamente, posiblemente, podemos ser objeto por parte de esas personas que están pendientes de dar papaya, entre comillas, de poder infectar nuestros equipos celulares, nuestros terminales prácticamente como computadores. A veces permanecemos en los aeropuertos y estamos convencidos de que de una otra manera estamos conectándonos a la red del aeropuerto o de un café dentro de la red del aeropuerto. Pues resulta que el delincuente está al acecho allí y ha montado casi que un espejo de ese tipo de plataforma que nos permite también esperar a que nosotros nos conectemos para él, de una u otra manera, infectarnos ya nuestros equipos móviles. Y para ello, pues, contamos con esta herramienta hoy en día. Recuerda en este momento el tema de los anónimos por Internet, señor Coronel. ¿De qué manera ustedes luchan contra los anónimos o apoyan a las empresas, a las personas, a las instituciones que se llenan de anónimos? Bueno, resulta que todo hoy en día en la parte informática tiene prácticamente un rastro. Hoy en día manejamos, como dice, todos tenemos un domicilio con una dirección, una ubicación en cualquier parte geográfica del país. Asimismo, existen direcciones IP, desde donde se conectan esos equipos, estas máquinas, y pueden de una u otra manera nosotros llegar a rastrear desde donde se genera esta cantidad de informaciones. Después de la explicación que nos da el señor Coronel, subdirector de la Vigina Interpol, veamos el siguiente informe que nos explica más en detalle cómo funciona la sala de código malicioso. La policía ha alcanzado un gran desarrollo en el seguimiento al ciberdelincuente para detectar códigos maliciosos que introducen en nuestros ordenadores, con los cuales acceden a claves de los usuarios a quienes les roban su dinero de diferentes maneras. Una de las fortalezas más grandes que tiene el Laboratorio Informática Forense es esta, la sala de análisis de código malicioso, que fue lanzada a inicios del mes de mayo del presente año. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una gran fortaleza, una plataforma que nos permite realizar un análisis estático y dinámico de las diferentes muestras de software malicioso. ¿Qué decimos con software malicioso? Todos aquellos programas que modifican o alteran el normal funcionamiento de los diferentes sistemas donde se ejecuta. Es decir, tenemos la fortaleza de saber qué pasa con un dispositivo, con un archivo cuando es ejecutado en un sistema operativo, ya sea los más comúnmente conocidos como Windows, como Mac, como Linux, donde la plataforma nos dice cómo se está comportando desde el interior del sistema, qué es lo que está haciendo, qué servicio nos está levantando, con el fin de que podamos realizar un análisis exhaustivo que nos permita saber si el usuario está siendo víctima de alguna de las diferentes modalidades que actualmente utilizan los cibercriminales. Esta sala va más allá de los ordenadores, también abarca el universo de los dispositivos móviles, es decir, nuestros teléfonos celulares, tabletas, uno de los principales atractivos de los delincuentes. Aunado a esto, una de las grandes fortalezas que tenemos o que podemos realizar acá es realizar el análisis de los diferentes dispositivos terminales móviles, o sea, los celulares en sus componentes más fuertes o en sus sistemas operativos más fuertes. Hago referencia a lo que es Android y iOS que nos permite saber cómo se están comportando las diferentes aplicaciones que son ejecutadas acá. Normalmente, y es muy claro hoy en día que las personas bajan las diferentes aplicaciones que no son licenciadas de las diferentes tiendas oficiales y lo hacen con un desconocimiento sin saber qué es lo que está pasando al interior de su equipo de celular. Podemos saber si efectivamente una aplicación está realizando la actividad para la que fue descargada o para la que fue ejecutada. Es decir, si un juego efectivamente no está comprometiendo ningún tipo de información personal que tengamos en el teléfono. Aquí tenemos un reporte que nos permite saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. De esta forma, retroalimentamos muy bien principalmente a nuestros usuarios que son los ciudadanos a través de los diferentes requerimientos que también nos allegan por el CAI virtual y también los diferentes requerimientos judiciales que tenemos de los grupos o unidades investigativas que requieren los servicios de esta sala especializada. Vamos a una pausa y ya regresamos con nuestros héroes el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Volvemos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y seguimos con el subdirector el señor Coronel Edwin Villota. Señor Coronel, ¿qué consejo le podemos dar a los padres de familia que nos ven a esta hora y a los hijos que también nos están viendo en el tema informático? Bueno, manifestarle de pronto cinco aspectos importantes a nuestros padres de familia y tutores, especialmente niños, niñas y adolescentes. El primero de ellos hace referencia a supervisar ese tiempo que nuestros hijos pasan en Internet. es por ello que debemos evitar la dependencia tecnológica. Hay que colocar disciplina y horarios en cuanto al uso de las redes y a ello como tal hoy en día existen las herramientas que podemos controlar el uso de ellos y a la vez inclusive ver en qué hora se pueden conectar, pero también y por ante ellos tener conocimiento de las claves para nosotros poder acceder a ese tipo de informaciones que ellos están navegando en la red y a donde están prácticamente digamos siendo utilizados en ocasiones si son buenas o no o malas prácticas. El segundo hace referencia en mantener el diálogo permanente con los hijos. Ahí la importancia de revisar el círculo de amigos en Internet. Tenemos que así como nosotros conocemos de manera física algunos familiares, amigos, también tenemos que hacerlo de manera virtual. ¿Cuáles son esas personas que de una u otra manera hacen parte del círculo de amigos en la red de nuestros hijos? Un tercer componente sería evitar descargar aplicaciones informáticas desconocidas o que no provengan de un fabricante reconocido. Eso inclusive no únicamente va para nuestros niños, niñas, adolescentes sino también para nosotros en todo contexto de que hagamos uso de ese tipo de herramientas. Mantener un sistema antivirus actualizado es bien importante y finalmente digamos es evitar el acceso a redes wifi gratuitas o a veces prácticamente que no sean poco confiables. Ahí está el éxito prácticamente de que nosotros podamos tener como ese control hacia nuestros hijos y poder que ellos tengan confianza con nosotros también para poder de manera casi que dinámica interactuar en todo lo que incluso nosotros aprendemos de ellos de todos esos males que causan digamos o están hoy en día en la red. El siguiente informe nos amplía lo que justamente nos acaba de explicar el señor Coronel Villota sobre el tema de la protección a la infancia y a la adolescencia. Proteger a la infancia y a la adolescencia de los peligros que afrontan en el ciberespacio es una de las prioridades de la Dijina Interpol. Básicamente la Policía Nacional a través del Centro Cibernético Policial tiene un grupo de ciberpolicías encargado de garantizar que los niños, niñas y adolescentes convivan en entornos digitales seguros. ¿Cómo lo hacemos? A través de programas de prevención, persecución penal, laboratorios de informática forense y articulación internacional y nacional. La garantizamos primero que todo en un ámbito preventivo. Nosotros generamos una serie de campañas a nivel nacional en los colegios. Actualmente en 2019 llevamos más de 3.500 niños capacitados, más de 326 educadores y 450 padres de familia donde les ponemos todas las nuevas tendencias y modalidades que tienen los cibercriminales para atacar a los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Pues también tenemos algún material que puede ser efectivo para la prevención, para evitar que los niños, niñas y adolescentes pues caigan en estas redes de pedofilia, de grooming, de sexting, de extorsión, del ciberbullying y del matoneo escolar que son la mayoría de los fenómenos que están afectando a nuestros hijos y a nuestros adolescentes. Esas modalidades varían constantemente, en los últimos años hemos visto los retos virales, son los que más se están generando últimamente, llevamos más de 15 retos virales identificados y con esto generamos es un acercamiento a los padres para que ellos estén pendientes de los niños y si ven algunos signos de alerta que nosotros también publicamos a través de nuestras páginas y redes sociales entonces ellos se pueden acercar a nosotros a nuestros canales de comunicación y nuestros policías los atenderán. Nuestra policía de los colombianos goza sin duda alguna de un gran prestigio internacional. La Dijín, la Interpol, Colombia, ¿con qué instituciones trabaja básicamente en el orbe internacional, señor Coronel? Bueno, a través de Interpol que nosotros estamos asociados a la policía internacional, digamos, tenemos y compartimos esa información con 194 países que hacen parte de esta comunidad y en ello como tal digamos, trabajamos directamente en conocer modos operandios a nivel internacional, buscamos fugitivos que de otra manera tengan orden de captura o estén condenados, aquellas alertas que de otra manera en materia terrorista se pueden generar y en especial pues un capítulo es nuestros niños, niñas y adolescentes que de otra manera pueden ser vulnerados. El siguiente informe nos complementa lo que nos dice el señor Coronel Villota sobre la internacionalización de la policía colombiana. Los poderosos ataques cibernéticos que se han registrado mediante los cuales los delincuentes informáticos utilizaron códigos maliciosos para secuestrar información de poderosas empresas fueron una prueba de fuego a nivel mundial. En el caso de Colombia permitieron demostrar que nuestro país está preparado para enfrentar este tipo de retos en el ciberespacio. Colombia siempre se ha destacado por estar a la vanguardia en materia de tecnología, en materia de entrenamiento, en materia de política criminal y Colombia desde el año 2011 está liderando la política criminal. Hoy en día vamos por la tercera política criminal, estamos trabajando el tercer cómpest de ciberseguridad, tenemos una legislación fuerte en materia de delito informático y un paso muy importante es que Colombia hace parte hoy en día de la convención de Budapest que es el convenio internacional más grande en materia de cibercrimina. El secreto es estar muy bien conectada con el mundo, compartir la información y recibirla de las policías de otros países y de organizaciones internacionales contra los delincuentes informáticos. Aquí hay una fortaleza muy importante que cabe destacar que es la cooperación internacional. La Policía de Colombia se ha destacado por su liderazgo en la región y por las muy buenas conexiones que tenemos con policías como Europol, el punto I-24-7 de Interpol, las comunidades de policías de América, Meripol, acuerdos bilaterales con policías hermanas como Chile, Ecuador, Perú, Estados Unidos y en este fenómeno del cibercrimen pues el factor más importante siempre va a ser la cooperación, el intercambio de información entre policías hace que el éxito de la investigación de crímenes cibernéticos tenga mayor factibilidad y mayor éxito. Finalmente, un ejercicio didáctico, señor Coronel Villota, ¿qué tantas circulares manejan en Interpol? porque uno debe hablar de la roja nomás, pero ¿cuántas más hay? Interpol ha establecido ocho tipos de notificaciones, la más conocida hace referencia a la roja, la roja es para llevar a cabo detenciones a personas que han sido condenadas o con medida de aseguramiento, pero también tenemos la circular azul que es simplemente la localización de un individuo en cualquiera de estos 194 países ya que de otra manera presenta una orden de captura vigente, una circular de color verde y hace referencia a la prevención alerta internacional sobre reincidentes, una circular amarilla que hace referencia a personas que son desaparecidas y que tienen una restitución internacional de menores, otra de las circulares como tal es la naranja y hace referencia a aquellos prófugos que ha sido publicada por 25 días y desaparece de los sistemas de información, la otra que es identificación de cadáveres y está establecida como una circular de color negro, finalmente tenemos la púrpura que es la modus operandi de una organización criminal en cualquier parte del mundo que pueda estar llevando a cabo un crimen y finalmente es la circular azul celeste y hace referencia a una publicación o notificación solicitada directamente por la ONU. Señor coronel Edwin Villota, subdirector de investigación criminal Interpol, muchas gracias por haber estado nuestros héroes. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación en nombre de todos los hombres y mujeres que hacemos parte de esta especialidad de la Policía Nacional en sus 66 años que cumplimos el 10 de julio decirles a nuestra comunidad en general que seguimos con ese compromiso de coadyuvar a la administración de justicia y de una u otra manera a sí mismo llevar como parte de satisfacción a aquellos ciudadanos que de una u otra manera se han sentido frigidos por delincuentes ya sean nacionales o transnacionales. Finalmente los colombianos podemos estar tranquilos ¿estamos en tecnología de punto en materia de ciberseguridad? Es así, estamos a la vanguardia en todo el desarrollo tecnológico que pueda existir para poder hacer un buen trabajo y combatir el crimen en todas sus aristas. Nuevamente, muchas gracias señor coronel Villota y ustedes señores servidientes muchas gracias también por su atención y hasta nuestra próxima misión de Nuestros Héroes el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes pero nos encontramos dentro de ocho días con una nueva emisión los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico nuestroceroestv arroba gmail.com o a que nos sigan en nuestro Twitter arroba mi indefensa ¡Gracias!